¡Tómale! ¡Producciones! ¡Vaya a producciones! ¡MCM! ¡Un buenazo, chicos! ¡Para Doña Brandi! ¡Para Doña Brandi! ¡Para Doña Brandi! ¡Para Doña Brandi! ¿Qué es lo que has hecho conmigo? ¡Para Doña Brandi! ¿Qué es lo que has hecho conmigo? ¡Vaya a ver! Pana Malinén ¿Cómo se sabe v TikTok? Periodゲ острenen Pana Malinén ¿Fu Pana Malinén ¿Qué es lo que has hecho conmigo? ¡Lamad Para Doña Brandi! ¡Para Doña Brandi! ¡Desde? ¡Lamad Para Doña Brandi! ¿Qué es lo que has hecho conmigo? Al lumpur deвал p자 ¿Qué es lo que has hecho conmigo? Para todos mis amigos de Porco, para todos los bolivianitos Una buena ciudad a las mujeres, una buena ciudad a las mujeres Una buena ciudad a las mujeres M.C.M. Producciones Mujerita, matando gente Para la gente que se viva desde la ciudad de todos los ídolos, gracias ¡Vamos! ¡Vale a mi vida, mi vida Que no se me hace ya conmigo ¡Vale a mi vida, mi vida! Que no se me hace ya conmigo ¡Vale a mi vida, mi vida, mi vida! ¡Vale a mi vida, mi vida! Que no se me hace ya conmigo ¡Vale a mi vida, mi vida, mi vida! ¡Vale a mi vida, mi vida, mi vida! Que no se me hace ya conmigo ¡Vale a mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida! ¡Suscríbete al canal!